Hola mi gente hermosa, seguimos una vez más en su canal de filósofo internacional 2.0, vamos a hablar de China, Rusia y Venezuela, sí, así como si fuese un joropo, vamos a hablar de cómo se, este Rusia y China colaboraron entre comillas con Venezuela, en cuanto al vichino que se ha llevado aquí en Venezuela, a varios venezolanos. Aunque son públicas las contribuciones de ambos países a Venezuela, según las versiones de Maduro, el mitómano mayor de Venezuela y de todas sus cuerdas de mitómanos seguidores, el enviado especial de los Estados Unidos, el señor Elliot Abrams, considera que la ayuda es realmente muy baja en comparación con las necesidades que tiene Venezuela. El representante especial designado por los Estados Unidos para Venezuela, el señor Elliot Abrams, le pidió el día de hoy a Rusia y a China que se bajen de la mula, que brinden un mayor apoyo humanitario a Venezuela en la lucha contra el vichino que crearon estos desgraciados en común acuerdo, dado que hasta ahora la contribución de estos países ha sido mínima. ¿Cómo les parece? Según datos oficiales, el régimen madurista en Venezuela existen cerca de 4.300 contagiados. Según datos de ellos mismos han desaparecido 38 personas. Pero especialistas y observadores alertan que el número de subregistro de verdad es mucho más elevado. Los médicos también advierten que el número de pruebas en Venezuela es extremadamente bajo. Abrams dijo, nos gustaría verlo contribuir más en el aspecto humanitario. Creo que ha habido una contribución de bienes con respecto al vichino por parte de Rusia y China demasiado baja. Las declaraciones las dio en un evento diplomático organizado por la misión estadounidense ante la ONU en Ginebra, donde agregó que la escala, la cantidad en dólares de esta ayuda, es realmente muy baja en comparación con las necesidades. Abrams adelantó que el gobierno interino de Juan Guaidó estaría proporcionando una ayuda a la Organización Panamericana de la Salud y a otros grupos, valoradas en 20 millones de dólares, provenientes de los activos a los que ha logrado acceder en los Estados Unidos. Estamos llegando a buen término en ese plan, que fue frenado por el régimen en días anteriores. ¿Cómo les parece? El régimen se rehúsa a que entre esa plata si no se la dan a ellos. Y entonces están tratando de bloquear ese dinero, que estamos hablando de 20 millones de dólares. Mientras que Rusia, ¡ah, ah!, brilla por la ausencia. Realmente poco lo que está dando. Y China, que fue el creador de este bendito vicino, no ha sido capaz de dar la cara y de responder como le merece. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete. Un abrazo, rompe costillas, se les quiere mucho. Bendiciones. Bendiciones.